Preparándose. Partieron. La Kearish en la delantera, segundo, primera princesa, está a corta distancia, pasa a la delantera. Segundo queda La Kearish, tercero, Radio en Vivo, cuarto, Puerto Quito, quinto, por fuera, Polinaris, curva a los 900, por el Nilo, avanza al cuarto lugar. En la última ubicación queda Juanito Zen, primera princesa en la delantera, segundo, por los palos, Radio en Vivo. Tercero, por el Nilo, cuarto, Polinaris, entrando a tierra derecha. Primera princesa en la delantera con tres cuerpos, segundo, Radio en Vivo, tercero, por el Nilo, en el cuarto, Polinaris, quinto, por fuera, Puerto Quito, en el sexto, Santipetri, más abierta, Jipijapa. Pasaron los 400, a corta distancia, Radio en Vivo, en pareja, pasa a primer lugar, segundo, primera princesa, tercero, Polinaris, cuarto, Santipetri, quinto, por el Nilo, sexto, Puerto Quito, séptimo, Puerto Lira, octavo, por fuera, Jipijapa. 200 metros finales, Radio en Vivo pasó al primer lugar, aumentó su ventaja, tres cuerpos, segundo, primera princesa, tercero, por fuera, Puerto Lira, cuarto, Santipetri. Mantiene Radio en Vivo, la delantera con cuatro cuerpos, segundo, Puerto Lira, tercero, Puerto Quito, cuarto, por el lado interior, la Polinaris, fácil, Radio en Vivo, gana Radio en Vivo, a Puerto Lira, tercero, Puerto Quito, en el cuarto, Polinaris, quinto, Laquiaris, después vienen, Santipetri. Y la Cocorocla, las últimas ubicaciones, quedan primera princesa, Jipijapa, Juanito Zen, por el Nilo. En el cuarto lugar fue para Fruta Prohibida. Décimo, quinta carrera, primero el cuatro, Radio en Vivo, segundo, el dieciséis, Potro Lira, tercero, el siete, Puerto Quito, cuarto, el diez, Fruta Prohibida, quinto, el uno, Laquiaris. Gracias. 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 Ganada por tres cuerpos, un cuarto, el tercero, un cuerpo, un cuarto, el cuarto a pescuezo, el tiempo, minuto nueve segundos, sesenta y ocho centésimas. Preparándose. Partieron. Laquiaris en la delantera, segundo, primera princesa, está a corta distancia, pasa a la delantera. Segundo queda Laquiaris, tercero, Radio en Vivo, cuarto, Puerto Quito, quinto, por fuera, Polinaris, curva a los novecientos, por el Nilo, avanza al cuarto lugar. En la última ubicación queda Juanito Zen, primera princesa en la delantera, segundo, Polo Palo, Radio en Vivo, tercero por el Nilo, cuarto, Apolinaris, entrando a tierra derecha. Primera princesa en la delantera con tres cuerpos, segundo, Radio en Vivo, tercero por el Nilo, en el cuarto, Polinaris, quinto, por fuera, Puerto Quito. En el sexto, Santipetri, más abierta, Jipi Japa, pasaron los cuatrocientos, a corta distancia, Radio en Vivo, en pareja pasa a primer lugar, segundo, primera princesa, tercero, Apolinaris, cuarto, Santipetri, quinto, por el Nilo, sexto, Puerto Quito, séptimo, Puerto Ril, octavo, por fuera, Jipi Japa. Doscientos metros finales, Radio en Vivo pasó al primer lugar, aumentó su ventaja, tres cuerpos, segundo, primera princesa, tercero, por fuera, Puerto Ril, cuarto, Santipetri, mantiene Radio en Vivo, la delantera con cuatro cuerpos, segundo, Puerto Ril, tercero, Puerto Quito, cuarto, por el lado interior, Apolinaris. Fácil, Radio en Vivo, gana Radio en Vivo, Apolinaris, tercero, Puerto Quito, en el cuarto, Polinaris, quinto, Laquiaris, después bien.